Sé que llegaste una tarde cansada De andar y de andar que no encontrabas en donde buscabas Un poco de pasillo que tenía los ojos cerrados De tanta maldad fui sin saber que una vez y otra vez Todo puede cambiar como el río siempre llega al mar Y tu voz si hace viento que sopla y ya nada puede parar Tanto amor corriendo calle abajo por mi llano Trepado en suca del 82 buscando dónde está la libertad Dónde está la libertad Fuimos perdiendo los miedos Creyendo de nuevo tirados al sol Beso traveso llenando los huecos que el tiempo dejó Y cuando te miro a los ojos y siento Que el mundo es un poco mejor Codo a codo haciendo el camino Estamos los dos como el río siempre llega al mar Y tu voz si hace viento que sopla y ya nada puede parar Tanto amor corriendo calle abajo por mi llano Trepado en suca del 82 buscando dónde está la libertad Tanto amor corriendo calle abajo por mi llano Trepado en suca del 82 buscando dónde está la libertad Corriendo donde está la libertad Corriendo calle abajo por mi llano 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 hacia abajo por Guiján Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video